¡Hola! Bueno, es que si os cuento, ¿qué ha pasado? Os voy a grabar una receta, bueno, o como lo hago yo, la ensalada de pasta, ¿vale? Bueno, pues he grabado, menos mal que todavía, entre comillas, no he empezado a hacer mucho, pero cuando, menos mal, que me ha dado por mirar a ver cómo lo había grabado, a ver cómo se me veía. Bueno, pues ahora vais a ver cómo lo he grabado. Y la voy a llenar de agua. Ah, yo le he hecho huevos, a la ensalada de huevo cocido, pues voy a poner también dentro dos huevos, para que secuestren con la pasta, ¿vale? Voy a ponerlos. Cojo dos huevos de estos, que me los da mi madre de sus gallinas, bueno mis padres. Dos huevos, primero los voy a grabar un poquito con agua. Así es. Y los echo de aquí dentro. Y los lleno de agua. Vale, ya lo tengo el agua con los dos huevos, y voy a hacer de... No sé si lo entiendes. Es como que voy a dar mano mojada. Y lo pongo al máximo. ¿Vale? Espera a que... Espera. Eso es un poquito. Vale, hasta que empiece el agua a cocer. Y yo... Oh, esta vez lo voy a hacer con los lazos. Los lazos estos de verduras. ¿Vale? Y otras veces lo hago con los tulipares que compré. Y como eso lo hice la semana pasada, pues esta semana lo voy a hacer con estos. ¿Vale? Bueno, pues vamos a esperar a que... Y cuando empiece a cocer, los echo. Y los dejo como unos 13 minutos, más o menos. Bueno, de verdad, o sea, de risa. Os juro que es que no puedo parar. Así lo he grabado. Bueno, a ver, pues os voy a decir lo que he hecho. ¿Vale? He puesto en una cacerola un poquito de sal y un poquito de aceite. He puesto, si lo veis ahí, dos huevos. Porque yo a la ensalada de pasta le he hecho dos huevos cocidos. Y... Y estoy esperando a que empiece a cocer para echarle la pasta. Esta vez yo lo voy a hacer con los lazos. ¿Vale? Estos de verduras. De colores, como los llamo yo. O lo hago de esto, o como en una de las compras vices que hice, que compré tulipanes. Pero como la semana pasada los hice con eso, pues lo voy a... Lo voy a hacer esta vez con los lazos. Y ahora ya, a ver, más o menos se está empezando a cocer. Y yo lo suelo, lo dejo unos 13 minutos o así. ¿Vale? Mira, ya estará empezando. Esperad, que voy a poner la cámara para que lo veáis. ¿Veis? Así. Así. Ahora ya va a empezar a cocer y he hecho la pasta. Voy a abrir un poquito la ventana. Mirad. Vale. Pues ya está empezando a cocer. Y voy a echar los lazos. Yo a medida soy un poco mala. Pero bueno. Como solo se va a comer esto. Que solo hago la... Así. Vale. Lo muevo un poquito. Ah, y lo he puesto al máximo. Pero qué risa cuando... Menos mal que me ha dado por mirar. Vale. Así lo dejo. Voy a mirar a ver cuánto tiempo llevamos. A ver. Voy a subir ya esto un poco. Así. Pero qué risa. Menos mal. O sea, que me ha dado por mirar. A ver cómo... Cómo se ve la... En el... En el vídeo. Porque es que si no os grabo todo el vídeo con esa voz. Ay, de verdad. A cámara rápida. Te lo juro. Vale. Pues voy a mirar a ver qué hora es. Y 32. Pues yo lo dejo unos 13 minutos. Y luego ya... Cuando esté cocido. Os sigo contando. Y ya vemos todo lo que le he hecho y todo. Vale. Pues ya los tengo cocidos. Y aquí escurridos. Y he pelado ya los huevos. Vale. Yo los... He hecho un poquito de agua fría. Vale. Para que se enfríen. Y ahora echarlos donde los voy a hacer. Y a ver. Lo que yo le he hecho. Vale. Atún. De este... Que siempre compro. El... Atún al natural. Dos latitas. Una latita de maíz. Que estas del Lidl. Si tengo pepinillos de estos agridulces. Le he hecho. Aceitunas de estas sin hueso. Y el... El pavo. Y luego... A Osea por ejemplo. Le gustan los palitos de cangrejo. Pero como a Osea no le gusta. Pues luego ella se lo echa. Cuando se eche en su plato. Se echa palitos de cangrejo. Vale. Y... El huevo. Cocido. Vale. Lo primero. Hecho la pasta aquí en el... En el bol. Donde los voy a poner. Voy a dejar los huevos cocidos aquí. Escurriditos. Y los he hecho aquí. Ahí. Vale. Ya tengo ahí toda la pasta. Vale. Y lo primero. Lo pongo aquí en un ladito. Aquí para que me veáis. Voy a partir los huevos. Aquí vamos. Bueno. Vamos. Aquí vamos. a la ensalada se le puede echar todo lo que lo que queráis y luego por ejemplo yo la ensalada de arroz la hago de otra le he hecho más o menos lo mismo pero también le he hecho otras cosas vale la semana que viene que lo haré si queréis el vídeo de la ensalada de arroz me lo decís en los comentarios si yo lo grabo y os lo subo vale pues le echamos el huevo ahí ahora cogemos el rollo este de de pavo de pavo si quieres de jamón de york de lo que queráis lo parto así en lonchitas para luego partirlo en cuadraditos a ver vale vale mirad está así en cuadraditos se me cae se me cae así lo tengo partido en cuadraditos así lo tengo partido en cuadraditos y lo echamos aquí vale y ahora vamos a partir pepinillos yo le he hecho de esto de los agridulces que cojo en el mercadona o en el líder vamos a limpiar el cuchillo bueno a ver bueno es que no puedo cogerlo y lo parto en rodajitas así un poquito gorditas y 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 qué calor hace hoy hace un día buenísimo vale pues ya está aquí y lo echamos lo voy a ir moviendo con un tenedor esta oscilla le encanta le encanta vale y ahora le voy a echar la latita de maíz ahora le voy a echar ya está ahí y ya está y ya está y ya está y ya está Le echamos las dos latitas de atún ¿Vale? ¿Vale? Yo cojo las del natural Les quito el agulla que viene Yo siempre compro el natural porque como luego yo aliño, donde lo he hecho, lo aliño Pues no los compro con aceite ni nada, al natural Así Y la otra latita Espera, ahora voy a escurrir un poquito Lo movemos bien Y ahora le echamos las afituras sin hueso Echamos las afitunitas Ahí Y lo movemos bien Y ya está ¿Vale? Y luego Usías echa los palitos estos de cangrejo En su plato Pues mirad Esta es la ensalada de pasta Voy a subir esto ¡Qué calor! Hace un calor Mirad Esta es la ensalada de pasta Y nada Espero que Yo no la aliño ¿Vale? No le he hecho ni sal, ni aceite, ni vinagre Luego cada uno en su plato se echa lo que quiera Porque por ejemplo a José Le gusta el vinagre Y se echa Y a Usías no le gusta mucho el vinagre Entonces ya se echa muy poquito Entonces yo prefiero La hago sin aliñar Y luego cada uno en su plato Se echa la sal que quiera El aceite que quiera Y el vinagre que quiera Y a veces yo por ejemplo En vez de aliñármela así Me echo mayonesa Y me la hago con mayonesa Entonces cada uno que se la haga como quiera Y nada Si os ha gustado Darle a like Suscribiros Aquí os voy a dejar mi Instagram Y nada Si queréis que suba La ensalada de arroz Me lo dejáis en comentarios Y os la subo Y nada Un besito Hasta el próximo vídeo ¡Chao! ¡Chao!